Si quieren que haga un video un día comiendo solo de máquinas expendedoras Dejen su like, vamos a hacer 5 mil likes Y hacemos el video un día comiendo en máquinas expendedoras Se arma, se arma fácil Buenos días, buenos días amigos No me pregunten donde estoy, ni siquiera yo se exactamente donde Pero voy a subir a la carretera Nomás para explicar el principio de este video Venimos caminando y subimos Wow Ok, no intenten eso en tus casas Pero bueno, hola como están todos, yo soy Armando de Yeah Compas Ok amigos, ya vieron el titulo del video Hoy vamos a comparar la mejor pizza y la peor pizza de aquí de mi ciudad Hermosillo, Sonora Bueno, no se si objetivamente la mejor y la peor Pero si las mejores calificadas y la peor calificada Una y una, vamos a ver que tal Vamos a ver si son ciertos los rumores Vamos a ver si podemos confiar en las reseñas de Google Vi que este video lo están haciendo ya muchos youtubers De hamburguesas, de pizza, de mucha comida Que de hecho si quisieran ver hamburguesas o algo más Comenten aquí abajo, dejen su like Y pues lo hacemos también Pero si, en esta ocasión vamos a comparar la mejor pizza Y la peor pizza en base a las reseñas de Google De Hermosillo Vamos a ver si son ciertos los rumores Si se puede confiar en Google Voy a evitar decir nombres de las pizzerías Porque sería una muy mala publicidad a la pizzería mala Este, no quiero hacer eso en este video Pero tenemos aquí una pizza que es la mejor calificada de mi ciudad Tiene 4.6 estrellas Obviamente de 5 Pero con 1.704 reseñas O sea, la mayoría de la gente le dio 5 estrellas Y pues supongo que debe estar muy muy buena Y la mala La menos que encontré Con menos estrellas Tiene 2.6 Y tiene 17 reseñas Confié en esta porque dije Bueno, para ser 17 personas Que pusieron su reseña en redes sociales Pues significa que no son familiares Y no pusieron 5 estrellas Y no pusieron la verdad Lo que realmente sintieron ahí Entonces fueron 17 personas Que votaron pésimo este lugar No voy a decir el nombre porque no quiero quemar Igual nos podemos llevar un buen sabor de boca Pero bueno, ya saben que aquí Hermosillo Es nocturno Nadie sale a comer en las tardes Porque hace demasiado, demasiado calor Así que vamos a una transición Para que sea de noche Ya con los compas Y yendo por las pizzas A ver qué tal Así que nos vemos en un momento Un segundo para ustedes Y ya se hizo de noche exactamente Aquí andamos ya Otra vez en la carretera Algo tengo yo con las carreteras O algo así Porque estamos aquí en medio del boulevard Donde ya hemos acampado antes por cierto Video acá arribita o en la descripción Paine de marfil No te lisa para Desenrarse el pelo Tienes una gran voz Una gran voz mi hermano Una gran voz wey Yo estoy deleitado mi apa Deleitado Ah si andamos deleitados en este momento No tan gran Se cacheteó el menso wey Que pedo Que pedo Pues mira ya es de noche Yo ya tengo hambre wey Ya sé hambre No sé ustedes comieron Ustedes comieron lo que Yo no he comido ¿Escuchaste eso? Me está rugiendo la panza ¿Qué onda? Oye si escuché Si escuché Si escuché wey Si escuché Ya me caso Yo siempre ando comiendo Monde Exactamente El boli siempre anda comiendo Monda Ya viene el compa Maite en camino también Estamos esperándolo aquí ¿Por qué nos pusimos en medio Del boulevard? ¿Alguien me puede explicar? Porque es normal Esperar a tu amigo aquí wey Es cierto amigos ¿Quién de ustedes No ha esperado a su compa En medio del boulevard? O sea Tranquilón que no A la gente que está esperando Allá el camión en una parada A ver amigos ¿De qué se trata? Consumiendo hongo La mejor pizza Y la peor pizza Calificada Por Google Y por las reseñas ¿Qué rollo? Por la gente Por la gente Pues lo siento Ya no Ya no puedes A ver Ya tengo elegido Los dos lugares En los dos lugares No han comido mis compas Vamos a ver qué rollo El primer lugar Que tiene 4.6 Estrellas de 1712 reseñas Se ve muy bueno ¿Qué? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Qué? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Dónde te sientes? ¿Qué? Es que andan con los chistes O el día de hoy Amigos Por favor No les presten atención Bueno Y el segundo lugar Creo que es una casa mamón Ah Creo Nos invitarán a pasar a la sala Oye onda Yo sí quiero ir al baño ¿Qué onda? ¿Ahí mero? Pues puede ser Según yo Ese lugar Nada más va a ser para Pedir y recoger O sea No vamos a comer ahí Vamos a No sé dónde vamos a comer Pero vamos a comer En alguna parte La recogemos a la señora ¿No? Ok amigos Esto fue demasiado para mí Estamos esperando un poco a más Hacer así en los videos mamón Este es un canal familiar Mamón Yo soy así En no videos O sea es como Y sabes dónde también soy así En la cama Ok amigos Vamos a ir piendo la pizza de peneroni Hola buenas noches Para encargarte una pizza grande De peperoni por favor Así no más quedó Ya quedó Vamos bajando Allá está la pizzería Allá está Allá está Y ya huele Machina Pizza ¿No? Huele sexo Huele sexo Huele bien Huele a éxito Huele a éxito Huele a sexo Pudor y lágrimas Yo ¿Sí te gustó? ¿O estuvo medio forzada? Pues amigos Este es el lugar Pues mira Ya se vio Ya se vio el nombre Ya se vio el número Ya todo ese rollo Jesse's House Pizza Este es el lugar Que en Gole Tiene 4.7 estrellitas Y 1712 reseñas Yo veo muchos carros por aquí No sé si están Mira Todo esto lleno Lleno de carros Más allá también Entonces quizás Está por la pizzería Ok amigos Pues este es el lugar Ya estamos Se ve muy familiar Sí se ve muy bien Como muy antiguo A lo mejor tiene A lo mejor tiene muchos años Huele Este lugar La palabra del cota Es la que le describe perfectamente ¿Cuál es? Tradicional Tradicional Es un grupo tradicional Huele Solamente tiene carne Tomate Aguacate Y queso 1985 Ok Ok Pues mira O sea Eso habla muy bien Porque se han conservado Bastante tiempo Significa que son buenas pizzas Y además Con buena calificación ¿Qué tan buena puede ser Si nomás aceptan efectivo A la verga Juan? Nomás no lo grite Todo bien Es que amigos Tenemos un peote Porque no tenemos efectivo Y no aceptan No aceptan tarjeta Entonces Pero bueno Ya nos acabalamos ahí Hicimos la vaquita Y pues ya salió Entonces todo bien Nada más estamos esperando Que llegue la pizza Y le damos Rito Yo soy Muchas gracias Gracias Ahorita ¿Te puedo pedir un vaso de agua o no? ¿Cuesta el vaso de agua? Les voy a traer dos vasos de agua Ok Ah todo bien Muchas gracias Pobre cones de mierda No me volví en pobres No Pero pues Hacete una tarjeta Que pego con los negocios Pero miren Ahí está la pizza Vamos a ver No puedo creer que esta Ha sido la mejor pizza Que has podido encontrar Armando O sea No puedo creer Que esta sea la mejor pizza Pues mira Es lo que dice Yo no tengo la culpa De nada Pero mira No se ve nada mal No se ve nada mal La verdad Yo la veo bien Pequeño corte comercial Para decirte nada más Que estoy todos los días A las 8 pm Hola hermosillo Haciendo streams En Twitch O sea Que si estás viendo esto A esa hora más o menos O hasta las 11 de la noche Puedes pasar a saludar Y pues ahí te voy a responder Y podemos platicar algo bien Y nada Seguimos con el video Pues hora de la verdad A ver güey No pues ya toma fría Vamos a darle La primera mordida A este güey no le gustó Ah ¿Qué es este güey? Ya me la terminé güey ¿Las compiste mamón? Que mamón Tampoco sea tan mala güey Sí mamón Ah güey ¿Sí verdad? Sí güey No, no confíen en el Madre en este video Amigo Así güey Una gama Una gama de pizzas Esta Aquí está Esta Más Ahorita vamos a calificar Todo lo que es Porque también el restaurante La calidad de todo esto La pizza Y el precio también No se me hace bien güey A ver, a ver Hay otra mordida ahí ¿Qué le hiciste? Parmesano Aderecha Agua y todo Ok La salsita Mira Sí se ve en la salsita Estamos en la salsita Está picosa Picosa Muy picosa Para el huevito para mañana Acá Cabe mencionar que ese es la segunda El segundo pedazo del cótan Ahí se va acabando ya güey Y tú no me agarraste nada O sea, tu pizza ¿Dónde quedó? Porque no te la comiste toda Sí güey Me la acabé un chingazo ¿Sí? No creo güey Bueno pues nos vamos a disfrutar de la comida Ok amigos Ya terminamos de comer Y ahora sí vamos a ir saliendo del lugar Gracias Jessy's House Pizzería A ver, a ver Ahora sí vamos a marcar para pedir la pizza Del otro lugar Que no vamos a decir el nombre Pero que pues es la peor calificación Ah, no vamos a decir el nombre No, no, no Es la peor calificación ¿Por qué no te dijiste nombre? Pero pues porque está buena esa pues Ah, qué berro Pues es que no vamos a hacer mala publicidad Es lo que no quiero No quiero hacer mala publicidad ¿Me entiendes? Es lo que no quiero O sea, esto es buena publicidad La otra va a ser mala publicidad No existe mala ni existe bien Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Tienes servicio ahorita para recoger? Sí Ah, ok, te voy a pedir una pizza de pepperoni ¿Tienes para pagar con tarjeta? No, pero efectivo o transferencia ¿O transferencia? Va, va, está bien Oye, vamos a pagar con efectivo Vamos a pasar con efectivo Mejor te vamos a dejar el dinero Ah, ok, muy bien Para pasarte la ubicación también Porque es en una casa normal Para que busques un local Ah, sale, vale Ahí te mando mensaje entonces ¿Escucharon eso, banda? Es en una casa normal, güey O sea, este lugar no tiene establecimiento Es una casa Es una dark kitchen, güey Prácticamente Vende persierones también Hay algo raro Ahí hay algo raro Pero bueno, mira Ya vamos a ir para allá Voy a tener que pasar Retirar dinero Vamos a tener que comer en alguna parte Ahorita vamos a buscar Pero sí, güey Es una casa, vamos Vamos a ver qué tal A lo mejor está buena Y pues nos sorprende ¿Quién sabe? Fuga Amigos Vamos llegando en este momento A la casa Donde vamos a recibir la pizza Esto es un poco raro Me siento como si estuviera comprando droga O algo así, güey Muy secreto el rollo Pero pues nada Tengo que bajarme a pagarla Y recogerla No sé cómo va a estar el show aquí No sé, güey Me siento que me traes a un lugar Bien locojón acá, güey Yo soy el cómplice, puede ser Pero todo bien Pues vamos a ver qué onda No he ubicado bien la casa A lo mejor parece negocio ¿Quién sabe? Porque está raro Pero bueno Vamos a ir avanzando un poco Y cuando encontremos la casa Les grabo Cuando me baje A pagarla ¿Ok? ¿Qué tal tu experiencia, loco? Pues miran Me sentí muy de contrabando O sea, no sé que tenga esta pizza entonces Pero debe ser algo Que me va a dejar bien loco ¿Me entiendes? Bien locojón acá Vamos a buscar yo creo que un estacionamiento Algo así con iluminación Y pues vámonos Juga, ¿qué no? A ver, amigos Vamos a seleccionar esta pizza En lo que venimos manejando Malamente no hagan esto, por favor Por favor, deleítenos ¿Hoy? ¿Hoy? No se ve mal, eh No se ve nada mal Cota, no se ve nada mal, güey Se ve como más elaborado Se ve elaborado Se ve rica O sea Pues mira, hasta ahorita se ve bien, güey Entonces veamos qué sucede Vamos a comer en un estacionamiento Así que todo bien Ok, ya estamos en el estacionamiento De aquí, del Cinemex Pero ya venimos con la pizza Vamos a banquetear en este momento Ya que no tenemos donde Ya que no tenemos donde comer Pues ni modo, ¿no? ¿Qué amigos? ¿Ahí se ve la pizza? Ay, perro Así no más A ver Veamos qué show, ¿no? Cota, cota Agárrala, agárrala A ver, está muy delgada, ¿no? Bueno, bueno Ok, ok Ah, esto está buena Mira Ah, esto se me amó La clareta no me gustó, güey A ti tampoco, güey A ti tampoco ¿Sabes a qué sabe? A la de las pizzas food ¿No se les hace? Espera en la miel ¿Cuál es la miel? Pura verga, güey La salsa de tomate tiene un sabor raro, güey Están volteados mis compas, no man La salsa de tomate es al artificial No, no, ¿cómo qué pedo? No, están más difundidos de mi compa ¿Qué es, güey? Esta persona está más de la cabeza, amigo No le crea nada Prueba una basura y ¡A la pesta, mi muestra, güey! No, mame, güey Ya la están jugando, hermano, güey Están pelejos, güey La estás jugando, la neta, güey O sea A mí me gusta más esta, güey O sea, a mí no me importa la recortación de las Jessy, güey Ni estas Yo estoy diciendo Yo no he probado ni una de las dos Me gustaron más las Jessy A mí me gusta más esta, güey No, a ver No me vengas a gritar a mí, güey Me está gritando, güey No, güey Yo como cosas algo bien Mira, mira, mira Ah, porque eso está bien Se cree, se cree, güey ¿Qué te va? Ah, sí, quería exaltar Ni al gato le gustó, mamá Ni al gato le gustó, mamá Para que vean Un gato ambiente No se come esta pizza, güey Pero el gato ambiente Pero el mate sí, güey Ah, pero el boli también Se come lo que sea a la vez No, no, no Pizza finalizada Pizza comida Vamos con los resultados ¿Quién dijo que aquí no había un lugar Para lavarse las manos? Gato, mamá Ay, perro Ay, perro Ni al gato, güey Oye, pero sí se ve rico La verdad, sinceramente Sí, güey Pero qué pedo que haya Una madre de aquella En practicarla ahí, mamón En medio de todo el acionamiento Algo mal Ok, ahora sí ¿Cuánto le damos a estos lugares? La pizza buena La pizza mala Respecto Lo que dice Google ¿Qué están? Güey, por favor Pueden dejar de fornicar Cada vez que hago una toma Ok, a ver Primera pizzería Jesse's House No vamos a decir la segunda Porque pues es la que No está tan bien valorada A ver, a ver No estamos a escuchar Más de ti, güey Qué trance Boli, cota Lléguenle para acá, güey Una vez Así de fácil Mira, en Google La primera pizza Jesse's House Tiene 4.7 Yo le doy su 4.2 4.2 4.2 Está muy bien Está muy tradicional Mira, es un lugar Muy tradicional Venden pues la pizza Venden el espagueti Venden cheve Eso es lo importante Y creo que es lo cool De ese lugar Yo no tomo Bueno, usted Tú sí tomas, ¿verdad? Venden cheve, güey Pero es un gran punto Que venden cheve, güey Yo tomo buenas decisiones, Rosa No puedo con esos chistes, güey O sea, neta Voy a cortar el video, güey Una vez La neta, está muy rico La segunda pizza Jamás la voy a comprar en mi vida En mi perra vida Vuelvo a comprar esa pizza La segunda pizza Tiene 2.4, creo 2.4 Debe de estar en 1.5 No, mira Yo sí le doy su respectivo 2 ¿Verdad? 2, 2, 2 2, 2 1.7 1.7 Ok, ok, ok Mira, yo sí confiaría en las reseñas de Gowle Nos lo acaba de mostrar Jesse's House Pues se nos hizo bien Porque es el ambiente tradicional Bonito, familiar Buena pizza Venden cheve ¿Qué está pasando ahí, güey? Como que hay mucho ruido, güey ¿Por qué no me escuchan, güey? Como que se escucha pura basura Solo porque tengo otro color, güey A ver, ya tienes la oportunidad de hablar, Mike, güey Nunca había tenido tanto momento en mí para... Lo que quiero decir es que... Es que... Es que... Es que... Mira, güey, la neta Que un bruto de la meta, así nomás Ese señor, güey, qué pedo Mira, güey, les voy a dar mis condiciones, güey Porque a mí me gustó más, güey La primera, güey, estaba muy gruesa El queso sabía mucho A queso, o sea, demasiado sabía, güey ¡Wow! ¡A queso, sabía el queso! ¡A queso, rata! Lo siento, pero para mí eso es corriente Se veía mucho No sé, güey, está bien Y luego está... Está bien gruesa esa madre, güey ¿Cuál gruesa, güey? ¿A ti te gusta gruesa, mijo? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Estaba muy gruesa, güey Estaba muy gruesa Y entonces, la segunda, güey ¡Gruesa! Y estaba gruesa La segunda, güey, está más delgadita Me gusta más que sea delgadita, güey Pero ni siquiera estaba crujiente Estaba delgadita, pero ni crujiente Estaba crujentosa para mí, güey Estaba bien buena la segunda, güey La neta, May No cuentas tú en este video Aquí hay muchas maquinitas expendedoras, amigos La neta que algo bien Que, por cierto Si quieren que haga un video Un día comiendo Solo de máquinas expendedoras Dejen su like Vamos a hacer 5,000 likes Y hacemos el video Un día comiendo En máquinas expendedoras Se arma Se arma fácil, güey ¿Qué vas a agarrar, May, güey? Una agüita No, mami, güey Falta un peso, güey Pensé que se iba a quedar ahí atorada Como una pendeja, güey Ok, entonces Resultado final Ganaron Jesse's Pizza Jesse's Pizza Jesse's Pizza No, güey No, no, güey Jesse Joe Así que sí, pueden confiar en las críticas de Google Así nomás 5,000 likes Ya saben Ahí los veo